Vale, tenemos que estar atentos a eso ¡Suscríbete! Ahí ya está ¡No, no, no! ¡Tú no eres! ¿Eres tú? Sí ¡Dado tío! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Dónde está? ¿Echa? Eh, tú no eres. Ya no eres tan duro, ¿eh? Vamos a esto. ¡Halo! Ahora ha cambiado de botón. Solo tengo que esperar a que vengas. La he... Mira, porque hay un montón de curas. No sé yo si me quiero comer esto. La verdad... No perjudiques mi margen de beneficios. ¿Qué has hecho? No deberías haberme drogado. Esto cuando quieras. Abúmbate, relájate, ríndete. No puedo importar. No puedo. Voy a botar, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡Me quedaré sin margen de beneficio! ¡Quieren apropiarse de lo que es mío! ¡No toquéis lo que es mío! ¡Mío! Ok Vale Lo quiero Eso es, vamos a acabar. ¡Sí! Buena, a ver. ¡Hostia! Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Pero este está abajo! ¡Ah! ¿Plan? ¿Hay más abajo que esto? ¡Cita sea! ¡No! Bueno, pues me piro. Jajaja ¡Fuera de mi coche! ¡No! 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 ¿Qué demonios es eso? ¡Uey! Vale. 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 ¡Soltados! Vale. 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 ¡No! ¡No! ¡Necesito ayuda! ¡No! ¡Dejadme! Por favor, si los encuentras, vives en la guía del campamento ¿Qué es esto? Eh... ¿Tú eres de...? ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Vamos! ¡Nik, corre! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Deprisa, joder! ¡No! 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 ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora voy a gantar este, que ya está perdido tanto. Me cago en todo. Ahora puedo pillar tres más. Exacto, eso es lo que quiero hacer. Vale. 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 Vale . ¿Qué pasa? ¡Gracias! De nada, todavía no lo sabes Pero ya he rescatado a todos ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Ecario, si no pasa! atrás creo que estoy... voy a gastar este ¿Ya que estoy? Gracias por la ayuda de antes ¡Nada! No sé por qué andas así, pero... No soy un zombi, todavía Lo has hecho Buen trabajo Gracias Oye, eh... Red y tú sois... Ya sabes Eh, Annie, acabo de recibir una señal de socorro de Annie Oh, has vuelto No es de extrañar Red, ¿qué ocurre? Angel dice que hay una grabación digital de los ataques contra los civiles en la comisaría Procede de las cámaras de seguridad Podemos usarlas contra ellos cuando salgamos Pero antes debemos llegar hasta Angel Sospecha que la han localizado Puedo ir a la comisaría Si solo es sacar esa información del ordenador ¿Crees que puedes? Sí Sí, yo creo Bien, Angel está en la segunda planta En la piscina de un hotel de Central City Ve a la comisaría y encárgate Después reúnete a Annie ¿Entendido? Eres de fiar Eres de fiar Vamos, Annie Vamos con Angel Cuídate de ti Pobre Nick ¿Dónde estaba? ¿Aquí? Check Check Ha Ha Ok, no te rayes Chao Sentadlo ahí Teo ¿No? ¡Ah! 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 ¿Por dónde la lista se entra esta cosa? ¿Por dónde la lista se entra esta cosa? ¿Por dónde la lista se entra esta cosa?